Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de plataforma. Vamos a hablar este día sobre el ajuste fiscal que requiere El Salvador. Ya hace algunos días introducíamos el tema, pero vamos a profundizar porque vamos a tener un evento como Luis Membreño Consulting la próxima semana, el martes próximo, y vamos a estar discutiendo justamente este tema. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de la situación fiscal hablamos de la finanza del gobierno, o sea, de los ingresos, de los gastos, de la deuda del gobierno. Y lo que vemos en la situación actual es que el gasto ha venido subiendo significativamente. Lo que ha pasado es que los ingresos han crecido. Ya mencionaba el ministro de Hacienda esta semana que los ingresos por la parte de la la deuda que tenían los diferentes empresarios, las diferentes personas con el fisco ha tenido un buen resultado en cuanto a que se dio la posibilidad de que la gente pudiera pagarlo sin el tener que pagar intereses, multas y demás. Entonces eso le ha generado al gobierno más o menos casi 150 millones de dólares en recaudación adicional. Por lo tanto, lo que vemos en el primer cuadro es que la recaudación de ingresos del gobierno ha venido subiendo a una tasa cercana al 7%, 6.77% para ser específicos, y son diferentes impuestos los que han venido produciendo este ingreso. Los ingresos corrientes del gobierno, que son los que reflejan principalmente la recaudación de impuestos, ha crecido 6.6% y los ingresos tributarios, que son específicamente los impuestos, han crecido un 7.4% en lo que va del año, entre enero y julio y agosto, que son las cifras que tenemos por ahora. Y por el otro lado, lo que vemos es que por el lado del gasto se ha venido incrementando en un 16.45%. Eso quiere decir que el gasto ha crecido mucho más que los ingresos, a una tasa un poco más del doble que los ingresos. Y el gasto ha pasado de 3.549 millones de dólares a 3.549 millones de dólares de los 3.048 millones que fueron el año pasado. Esto implica que el gasto ha tenido un crecimiento fuerte en lo que va del año. Ahora, ¿en qué rubros? Por un lado ha crecido las remuneraciones un 5%, o sea, lo que se le paga a los empleados públicos, pero a donde ha crecido fuertemente es en bienes y servicios. Lo que compra el gobierno en 33%, los intereses en 8% y las transferencias corrientes en 27.5%. Todo esto ha llevado a que el gasto corriente, que es la suma de todos estos, se ha decrecido en 15.21%. Y por el otro lado, la inversión, que es lo que conforma los gastos de capital, ha crecido en 60% la inversión y los gastos de capital en 21%. Por lo tanto, el déficit total del gobierno se ha incrementado en 162%. Esto quiere decir que pasó de 103 millones de dólares el año pasado hasta el mes de agosto, hasta 270 millones casi en este año. Por lo tanto, el exceso de gasto que ha tenido el gobierno este año lo ha llevado a incrementar el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene la consecuencia de que hay que financiarlo, hay que pagarlo, y la forma de pagarlo es a través de la deuda. Si observamos el siguiente cuadro, vemos que la deuda pública total ha crecido 6.3% entre agosto del año pasado y agosto de este año, llegando a 19.013 millones de dólares hasta agosto de este año. Si lo comparamos con 2014, que fueron 15.691 millones de dólares, esto quiere decir que ha crecido en 3.300 y algo de millones de dólares la deuda del gobierno, la deuda total del gobierno, y por lo tanto, esto ha incrementado la relación entre deuda a PIB, o sea, la deuda total entre el tamaño de la economía del Salvador. Si vemos las letras del Tesoro, han venido manteniendo una tasa bastante alta y lo que tenemos es que el año 2017 cerró en 746 millones de dólares y a agosto del 2018 había 802 millones. A septiembre, lo vamos a ver en un momento, ha subido todavía un poquito más. Entonces, la deuda del gobierno, la deuda total del gobierno, tanto del sector público no financiero como del sector público financiero, ha crecido en 6.3% y principalmente la deuda interna, que ha crecido en 10.7% entre agosto del año pasado y agosto de este año. En la siguiente gráfica vemos lo que les mencionaba, el tema de los letras, las letras del Tesoro, que es la deuda de corto plazo del gobierno, es la deuda que tiene un vencimiento no mayor de un año y que le ayuda al gobierno a poder financiar sus gastos de corto plazo, digamos, a pesar de que lo ha venido utilizando para financiar un déficit estructural y que, por lo tanto, después necesita refinanciarlo a largo plazo, pero son 811.58 millones de dólares, lo que resulta que es el saldo a septiembre de este año. Entonces, la deuda de corto plazo del gobierno es muy alta, no la puede pagar y, por lo tanto, lo que se ha venido conversando por parte de la Asamblea Legislativa, dado que el ministro de Hacienda les planteó un proyecto de ley para poder autorizar el pasar esto a largo plazo, es si se debe de autorizar que esos 811 millones de dólares puedan ser refinanciados a largo plazo, digamos, a un plazo de 10 años, 15 años, 20 años, según lo que las condiciones de mercado puedan dar, o si se hace no por el total, sino por una fracción, pudiera ser 400 millones, pudiera ser 300 millones, pudiera ser 500 millones. La idea es que la banca necesita cierta cantidad de letras del tesoro porque es una obligación mantener letras del tesoro como parte de la reserva de liquidez, que es lo que antes llamábamos el encaje legal. Entonces, probablemente de los 800 millones de dólares que está planteando el ministro de Hacienda, que se refinancia a largo plazo, pudiera ser 400 millones, lo que se refinancia a largo plazo, y dejar los otros 400 millones a corto plazo. Pero esa será una decisión que va a tomar la Asamblea Legislativa en un plazo no muy largo porque ya hay que ir tomando esas decisiones. En el siguiente cuadro vemos la deuda, la deuda que se vence en los próximos años, entre el 2019 y el 2024, que es el próximo periodo presidencial. Y lo importante es lo que está en las primeras dos líneas, que es que el próximo año, en julio, los inversionistas que hayan comprado el bono del 2034 tienen el derecho de poder pedir que les paguen todo o parte de ese bono, que fue por 286.5 millones de dólares. Entonces, el gobierno tiene que tener una respuesta para poder pagar esa cantidad de dinero si es que los inversionistas así lo requirieran. Pero lo que sí hay que pagar de todas maneras, o sea, no hay forma de no pagarlo, es el vencimiento del bono del 2019, que se llama, que es por 800 millones de dólares. Y eso se vence en diciembre del próximo año, del año 2019. Entonces, el gobierno que entre, que tome posesión el 1 de junio del próximo año, va a tener que honrar estos compromisos y hasta el momento no ha habido una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de esa deuda. O sea, una aprobación para poder definir cómo se va a pagar, si es que se da una autorización para que se emitan nuevos bonos o si se encuentra alguna otra alternativa de financiamiento. El ministro de Hacienda ha planteado que se debería refinanciar todas las deudas entre el 2019 y el 2024, que suman un total de 2.457.7 millones de dólares. Y lo que se ha planteado es que la Asamblea Legislativa le autorice el poder emitir un bono y que ese bono, a un plazo largo, pudiera ser por los 2.457.7 millones de dólares. Esto no quiere decir que todo tenga que ser emitido de un solo, porque puede ser emitido en lo que se llama en tramos, o sea, una parte ahora, una parte en otros meses, etcétera, buscando las mejores condicionales. Lo que sí es claro es que si nos seguimos atrasando más con esta aprobación, si no se autoriza pronto el que se pueda refinanciar los vencimientos al menos del 2019, y ojalá de un plazo mayor, entonces lo que va a ocurrir es que el costo para El Salvador, para todos nosotros los que pagamos impuestos, va a ser más alto, porque las tasas de interés han venido subiendo, van a subir probablemente antes que termine el año otra vez, y por lo tanto el costo es cada vez más alto de la deuda. Entonces, es bien importante que la Asamblea Legislativa pueda tomar una decisión pronto sobre varias cosas. Uno es el presupuesto general de la nación, y por el otro es el financiamiento de ese déficit que trae el presupuesto de 2019, más el refinanciamiento de las deudas que se vencen en 2019 y en los años subsiguientes. Si entramos al tema del presupuesto del próximo año, el ministro de Hacienda ha planteado que el déficit fiscal para el próximo año sería de 3.7% del PIB. Pueden ver ahí en el cuadro que se plantean todas las diferentes variables macroeconómicas, digamos, está la tasa de crecimiento del PIB real, en el que plantea que para el año 2018 la economía habría crecido un 2.5% y estiman para el próximo año, para el 2019, que creciera al 2.6%. Y el déficit lo estiman que este año va a cerrar en 2.7% del PIB y que el próximo año terminaría en 3.7% del PIB. Hay una discusión latente en el país en la que diferentes instituciones han calculado el déficit para este año. Fusades, por ejemplo, plantea que no va a ser de 2.7% del PIB, como lo ha planteado el ministro de Hacienda en el proyecto de presupuesto, sino que va a ser de 3.1% del PIB. Y el ISEFI está planteando que sería 3.7% del PIB. Entonces, lo que es claro es que es un déficit mayor que el del año pasado, del año 2017, y que la tendencia que debería haber llevado esto, que era reducirse, no se está dando, sino que está llegando a un monto mayor este año y todavía se espera que el próximo año sea aún mayor. Esto considerando, y lo pueden ver en la última línea, que la reforma de pensiones generó un ahorro importante para el gobierno, que fue de 0.5% del PIB en el 2018 y de 0.7% del PIB en el 2019. Eso, ¿qué quiere decir? Que si el déficit ha tendido a subir en este año, a pesar de ese ahorro del 0.5% del PIB, quiere decir que se ha gastado más este año. Y es lo que veíamos en la parte del gasto público comparado con los ingresos en el cuadro inicial que hablábamos en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que viene a futuro? Pues lo que viene es una discusión del presupuesto, del financiamiento y de la ley de responsabilidad fiscal. Y la ley de responsabilidad fiscal que fue aprobada en el 2016 planteaba que lo que debía hacerse era reducir el déficit fiscal en el 2018 y en el 2019. Obviamente en el 2017 también había una reducción y que se vio que fue de 3.1% del PIB a 2.5% del PIB. Pero lo que se planteaba ahí es que para 2018 y para 2019 el ajuste iba a continuar y lo vemos en el cuadro que presentamos aquí. Y es que en el 2016 había sido, y en la primera columna que ven ustedes ahí, era de 3.1% del PIB el déficit. Después, para el 2017 fue de 2.5% del PIB, lo cual ya era una reducción de 0.6% del PIB en un año. Y se planteaba que para este año 2018 debería reducirse a 1.3% del PIB y ya en el 2019 entonces íbamos a llegar básicamente a 0, a 0.1% del PIB. Entonces eso lo que generaba era una estabilidad en el país en las finanzas públicas, permitía estabilizar y reducir la deuda pública en el tiempo y por lo tanto eso era de beneficio para el país. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es lo que está en la siguiente columna. Y ahí vemos que igual estamos en 2.5% del PIB para 2017, que es un dato efectivo, pero el ministro plantea ahora en el proyecto de presupuesto que va a ser de 2.7% del PIB para este año y para el 2019 va a subir el déficit a 3.7% del PIB. Entonces lo que eso implicaría es que tiene que haber un ajuste importante en el 2019, en el 20 y en el 21. O sea, como en el 19 no está habiendo un ajuste, el ajuste tendría que irse al 2020 y 2021, lo cual podría implicar que se bajara a 2.6% del PIB en el 2020 y en el 2021 a 1.3% del PIB para cumplir con aquello de la ley de responsabilidad fiscal que planteaba que se redujera en 3 puntos del PIB en 3 años el déficit. Entonces lo que estamos hablando es que tiene que haber un cambio en la forma como se está planteando en este momento por parte del gobierno el presupuesto del próximo año. El presupuesto del próximo año se está planteando que va a tener un déficit de 3.7% del PIB. A nosotros nos parece que es demasiado elevado y por lo tanto necesitamos hacer un ajuste ya en el 2019. Y le corresponde a la Asamblea Legislativa plantearle al ministro de Hacienda el que debe haber una reforma en el presupuesto. Y ahí lo que vemos en el siguiente gráfico, que es la propuesta que nosotros estamos haciendo, es que baje a 2.5% del PIB para el próximo año en lugar del 3.7% del PIB que se plantea, que para el 2020 baje a 1.3% del PIB y que para el 2021 pase a 0.1% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que ajustarse el gasto para el 2019. No podemos plantear un presupuesto como el que se ha presentado hasta ahora por parte del gobierno porque eso nos llevaría a un incremento de la deuda y evitaría que podamos entrar realmente al programa de ajuste que se ha planteado. La próxima semana vamos a tener el FMI visitando al país. Ellos van a estar haciendo una evaluación de lo que se ha planteado a la Asamblea Legislativa y esperemos que hagan sus recomendaciones. Ellos van a hablar también con los candidatos presidenciales para ver qué están planteando ellos, cómo están pensando que van a ajustar las finanzas públicas de El Salvador en los próximos años, porque eso va a ser importante. Y nosotros, como Luis Membreño Consulting, lo que vamos a hacer es un evento el próximo martes 13 de noviembre y ahí vamos a estar discutiendo todos estos elementos. Y para eso vamos a ver, por un lado, cuáles son las proyecciones del 2019, tanto a nivel fiscal como a nivel económico y también a nivel de pensiones. Y por eso tenemos a invitados para que puedan colaborar con nosotros en plantear esto y esperamos que el gobierno también pueda, a través del Ministerio de Hacienda, participar dentro del evento. Y después, al final de cuentas, tendremos un panel de discusión entre FUSADES, FUNDE y el ICEFI, que son tres instituciones que analizan constantemente la situación fiscal del país y que ellos van a estar dándonos su opinión de cómo deberían ser las finanzas públicas de El Salvador en los próximos años y cuál debería ser la situación del presupuesto para el próximo año. Así que, en síntesis, la situación fiscal es complicada. Tiene que haber un ajuste en el presupuesto del próximo año del 2019 para no dejarle que todo el ajuste le caiga al siguiente gobierno entre 2020 y 2021. Necesitamos un ajuste de las finanzas públicas entre 2019 y 2021 y de cómo se plantee el presupuesto del próximo año va a depender qué es lo que ocurra con el ajuste de los siguientes años. Así que, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves, si el Señor así nos permite. Muy buenas noches.